Osiris está preocupado por el plan de revivir a Sabatún, pero hay otra persona que está tan preocupado como él, Saint XIV. En esta historia vemos un lado de Osiris que acepta los planes ya que es por el bien común, derrotar al testigo. Vamos con el relato. Saint XIV y Osiris estaban sentados el uno frente al otro, a ambos lados de una mesa rústica, concentrados en el montón de cables, barras y soportes que tenían adelante. Mitrax había mencionado que su guantelete simbionte hacía que el brazo se le durmiera, y la oferta entusiasta de ayuda de Saint se había convertido en una tarde de reparaciones frustrantemente meticulosas. Mitrax se había excusado hacia horas, pero Saint y Osiris estaban tan concentrados en su discusión sobre la oferta de Sabatún que apenas se dieron cuenta. No tenemos elección, dijo Osiris, mientras colocaba un cable en una solapa acordonada de un mini convertidor de éter. El futuro que el testigo está creando más allá del portal es aún más terrible de lo que jamás podamos imaginar. Cualquier cosa es mejor que eso. ¡Cualquier cosa menos ella! Farfulló Saint. Ella también es mejor. Le dijo desafiante. Si Sabatún sabe cómo enfrentar al testigo, y no hay muchas razones para dudar de que lo sabe, tenemos que trabajar con ella. No tenemos otra opción. Con la precisión y paciencia típica de un exo, Saint enderezó una barra de alfileras de metal. No entiendo cómo puedes decir algo así, con todo lo que pasó. Osiris levantó las cejas. Soy un ejemplo de perdón. Dijo. Pero las palabras se sintieron amargas en su boca. Entonces, ¿la perdonas? Saint no levantó la vista. No. Respondió Osiris con un tono suave. Alineó una pestaña de metal con su ranura correspondiente. Y la encajó en su sitio, esperando oír el click. No lo hubo. La verdad es que... Dijo. Apenas pienso en ella. Saint lo miró inexpresivamente. Pero Osiris se encogió de hombros sin ocultar la cara. Sé cómo suena. Acepté lo que ocurrió y... Seguí adelante, supongo. Estoy aquí con vida. Junto a ti. Dicen que esa es la mejor venganza. ¿No es cierto? Saint enrolló un resorte obstinado y lo preparó para insertarlo en un soporte. ¿Acaso es venganza permitir que la culpable sea libre de las consecuencias? La culpable está muerta. Dijo Osiris. Y volverá a la vida si Eris y los guardianes completan esta profecía o predicción. El resorte saltó entre los dedos de Saint. O como sea que Sabatún llame a su nuevo truco. Osiris escuchó el resorte rebotar en una esquina cerca de la cocina y se levantó sin pronunciar palabra para buscarlo. Saint suspiró. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo. Le dijo. A veces te comportas como si no recordaras lo que te hizo. Lo recuerdo todo. Dijo con calma, sin moverse de la esquina. Recuerdo mi impotencia. Las palabras se atascaron en su garganta. Saint empujó su silla hacia atrás y se levantó. Pero Osiris ya estaba de nuevo en la mesa. Con el resorte lleno de polvo en la mano. En mí albergo una gran furia. Dijo. Una furia que seguramente sentiré siempre. Pero no dejaré que me consuma. La controlo. Obtengo fuerza de ella. Osiris colocó el resorte en la mesa y se volvió a sentar. Saint se le acercó. Negar tus emociones no es fuerza. Le dijo con cuidado. Lo admito. Si pudiera, cambiaría lo que pasó. Aseguró Osiris. Pero no si eso cambiara a donde me trajo. Osiris se acercó a Saint y lo tomó de la cintura. ¿Ya terminamos esta conversación? Preguntó Osiris y Saint escuchó la crudeza de su voz. Le besó la coronilla y se volvió a sentar. Iba a tener que ser suficiente. Atención se acercó a sentir. Atención se acercó a sentir. O que será tu puesto deás?